AudiobedaVeis.com presenta Sri Sopanishad Mantra 12 Andamta Mahaprabhizantí Yesambhutin Upasate Tatubhuyaybhate Tamu Yau Sambhutiam Ratham Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Quienes se entregan a la adoración de los semidioses ocuparán la más oscura región de ignorancia y peor será la suerte de los adoradores del absoluto Significado La palabra sánscrita Asambhuti significa aquellos que no tienen existencia independiente Sambhuti es la personalidad absoluta de Dios Quien es absolutamente independiente de todo En el Bhagavad Gita La personalidad absoluta de Dios, Sri Krishna se describe positivamente a sí mismo con las palabras siguientes Yo soy la causa suprema de los poderes delegados a los semidioses los grandes sabios y los místicos y puesto que ellos tienen poderes limitados les resulta muy difícil saber cómo aparezco por mi propia potencia interna en forma de hombre Todos los filósofos y grandes rishis o místicos tratan de distinguir lo absoluto de lo relativo con su pequeño poder cerebral Sin embargo, esto solo puede llevarlos a negar la relatividad sin comprender trazo positivo alguno del absoluto La definición del absoluto por medio de la negación es un concepto incompleto Tales definiciones negativas llevan al hombre a crear un concepto propio y a imaginar que el absoluto carece de forma y cualidades Pero estas negaciones son simplemente el lado opuesto de las formas y cualidades relativas y en consecuencia son relativas en sí mismas Por medio de un concepto tal del absoluto uno llega, cuanto mucho, a la efulgencia impersonal de Dios conocida como Brahman pero no avanza posteriormente hasta la etapa de Bhagavan la personalidad de Dios Los especuladores mentales ignoran que Krishna es la personalidad absoluta de Dios y que el Brahman impersonal es la efulgencia deslumbrante de su cuerpo trascendental Mientras que el Paramatma, la superalma es su representación ovni penetrante e ignoran también que Krishna tiene su forma eterna con cualidades trascendentales de bienaventuranza y conocimiento eterno Los semidioses y grandes sabios cuya existencia no es independiente realizan a Dios de manera imperfecta como uno de los poderosos semidioses pues consideran que la efulgencia del Brahman es la última verdad absoluta Sin embargo, los devotos de Krishna quienes se rinden a él a fuerza de servirlo con devoción saben que él es la persona absoluta y que todas las cosas emanan solamente de él Estos devotos rinden continuamente un servicio amoroso a Krishna la fuente suprema de todas las cosas En el Bhagavad Gita se dice también que solamente las personas engañadas por un fuerte deseo de gratificación sensorial adoran a los semidioses para solucionar así sus problemas temporales Las personas de inteligencia inferior se conforman con un alivio momentáneo a ciertas dificultades por la gracia de algún semidios Pero, el ser viviente se encuentra en el embrollo material y debe liberarse por completo de las ataduras materiales a fin de obtener el alivio permanente en el plano espiritual donde existe la vida, la bienaventuranza y el conocimiento eternos El Bhagavad Gita nos dice que los adoradores de los semidioses quedan en posibilidad de ir a los planetas de los respectivos semidioses Los adoradores de la luna pueden ir a la luna Los adoradores del sol al sol, etc. Los científicos modernos, con la ayuda de cohetes tratan de ir a la luna, lo cual no es ninguna novedad El ser humano, con su conciencia avanzada tiene por naturaleza la inclinación a viajar al espacio exterior y llega a otros planetas ya sea por medio de sputniks, de poderes místicos o adorando a la deidad particular que predomina en el planeta deseado En las escrituras védicas se afirma que es posible llegar a otros planetas por cualesquiera de los medios ya descritos sobre todo por la adoración del semidios que preside el planeta en cuestión Pero, estos planetas son lugares de residencia temporal Los únicos planetas permanentes son los Vaikuntalokas mismos que se encuentran en el cielo espiritual donde predomina la personalidad de Dios El Bhagavad Gita confirma esto de la manera siguiente Aun cuando uno se eleve al planeta más elevado Brahma Loca tendrá que regresar otra vez Mas, si alguien llega a mí en el mundo espiritual jamás volverá a nacer El Sri Sopanishad sugiere que mientras vaguemos en los planetas materiales independientemente de los medios que utilicemos habremos de permanecer en la región más oscura El universo entero está cubierto por los inmensos elementos materiales como un coco medio lleno de agua cuyo interior, por la presión del aire y su hermética cubierta es densamente oscuro Por ello, el Sol y la Luna son necesarios para iluminar el interior del universo En la parte externa del universo existe una vasta expansión de espacio el Brahma Yoti ilimitado lleno de vaikuntas locas El planeta más grande y elevado en el Brahma Yoti es Krishna Loca o Goloka Brindavan donde reside Sri Krishna la personalidad de Dios El Señor Sri Krishna nunca abandona a Krishna Loca donde mora con sus asociados eternos y no obstante él es omnipresente en toda la situación cósmica tanto material como espiritual Este hecho ya fue explicado en el mantra 4 del Sri Sopanishad El Señor, como el Sol, está presente en todo lugar aun cuando un hombre se desplace en el espacio a la mayor velocidad posible encontrará el Sol en todas partes Sin embargo, el Sol se encuentra situado en su propia órbita inalterable No solucionaremos el problema de la vida yendo a la luna Existen muchos pseudo adoradores que se hacen pasar por religiosos con el único fin de obtener fama y honores Estos hombres no desean abandonar el universo material y alcanzar y alcanzar el cielo espiritual Solamente quiere mantener un statu quo en el mundo material y para ello simulan adorar al Señor Y los ateos e impersonalistas marchan al frente de estos necios pseudo religiosos conduciéndolos a las regiones más obscuras mediante la propagación del ateísmo Los ateos niegan directamente la existencia de la suprema personalidad de Dios y los impersonalistas apoyan a los ateos al predicar la existencia impersonal del Señor Supremo En todo lo que hemos visto hasta ahora del ser isopanishad no hay un solo mantra que niegue la personalidad de Dios Se ha dicho que nadie puede correr más rápido que él Ciertamente, quienes van tras los planetas son personas y si el Señor corre más rápido que cualquiera de ellos ¿Por qué hemos de considerarlo impersonal? El concepto impersonal del Señor Supremo es otra manifestación de ignorancia debido a una apreciación imperfecta de la verdad absoluta Así pues, en su ignorancia los pseudo religiosos, fabricantes de encarnaciones violan directamente los mandamientos védicos y deberán ir a las regiones más obscuras del universo por desorientar a quienes los siguen Estos impersonalistas generalmente se hacen pasar como encarnaciones de Dios ante los necios que desconocen la sabiduría védica y si estos necios poseen algún conocimiento eso los hace más peligrosos que si fuesen totalmente ignorantes Los impersonalistas ni siquiera adoran a los semidioses como se recomienda en las escrituras En las escrituras se recomienda bajo diferentes circunstancias la adoración de los semidioses pero al mismo tiempo se dice que esto no es realmente necesario En el Bhagavad Gita se afirma claramente que los resultados de la adoración de los semidioses no son permanentes El mundo material en su totalidad no es permanente y por eso nada que se haya obtenido en la oscuridad de la existencia material tiene permanencia El problema entonces es como obtener una vida verdadera y permanente El Señor afirma que tan pronto como se llega a Él por medio del servicio devocional única manera de acercarnos a la personalidad de Dios se obtiene la libertad total de las ataduras del nacimiento y la muerte En otras palabras el sendero de la salvación o liberación de las garras materiales depende por completo de los principios de conocimiento y desapego y los pseudo-religiosos no tienen conocimiento ni desapego a las cosas materiales La mayor parte de ellos desea continuar bajo las cadenas doradas de la esclavitud material a la sombra de actividades altruistas y filantrópicas y en nombre de principios religiosos Sus falsos sentimientos religiosos les dan una imagen de personas entregadas al servicio devocional pero en realidad se dedican a toda clase de prácticas inmorales y no obstante se hacen pasar por maestros espirituales y devotos de Dios Estos violadores de los principios religiosos no tienen ningún respeto para los acharias autorizados los maestros santos en la estricta sucesión disipular y sin seguir los principios de los acharias ellos mismos se autoderigen en maestros a fin de desorientar a las personas en general Estos brigones son los elementos más peligrosos de la sociedad humana y debido a la necesidad de una autoridad religiosa no reciben el castigo de la ley más no escaparán a la ley del supremo quien en el Bhagavad Gita afirma claramente que estos envidiosos demonios que operan disfrazados de propagandistas religiosos serán arrojados a la región más oscura del infierno El Sri Sopanishad confirma que los pseudo-religiosos irán al lugar más despreciable del universo una vez que terminen con su maestría espiritual cuya única finalidad es la gratificación de los sentidos de los sentidos